En estas condiciones climáticas lo primero que tenemos que hacer antes de salir es verificar el tema del estado de las rutas, el estado de rutas, la condición de temperatura y específicamente si vamos a la zona de alta montaña, tener siempre la aportación de cadena. Con respecto a la capa asfáltica, siempre si hay neblina tenemos que tener las luces bajas encendidas, la conducción tiene que ser con precaución, las velocidades tienen que ser lentas y tener el espacio de distancia entre vehículo y vehículo en caso de frenar en forma introspectiva, por un lado. Por otro lado, con respecto a la conducción, tenemos que tener en cuenta el tema del uso de aportación de cadena en la zona de cuesta de los terneros y el divisadero, en el caso que la condición lo requiera, que en Darmería les va a dar las indicaciones de colocar o no las cadenas. Con respecto a la neblina, tenemos que tener en cuenta que la neblina siempre tenemos que ser visibles ante los otros vehículos, por lo tanto siempre la luz baja encendida y las medidas de precaución corresponden. Bueno y por último, recordarle como siempre a la comunidad, guardarse en la casa. La condición que tenemos que tener en cuenta, en cuanto a si nosotros tenemos vehículos de menor tamaño, como por ejemplo una bicicleta o una moto, las medidas de seguridad, de protección personal, casco, luces y ojos de gato en el caso de las bicicletas, para ser visibles en el caso de las rutas con poca visibilidad como es la neblina. Y utilizar las sendas peatonales con condiciones que están de baja temperatura, porque también el tema del conductor nos sorprende en las rutas que no utilizan las medidas de protección, como por ejemplo utilizar las banquinas del lado contrario hacia lo que tiene que transitar si es un peatón. Gracias.